Seguimos celebrando realmente muy felices historias de éxito en nuestra comunidad hispana. Y hoy nuestra compañera Sandra Torres nos presenta una guatemalteca, una mamá guatemalteca que hizo un cambio drástico en su carrera profesional. Su historia, por cierto, es un ejemplo de perseverancia. Norma White nunca se imaginó que un día tendría una exitosa carrera como carpintera. Trabajaba en la industria banquera, pero un día me senté en mi escritorio y no sentía que la industria me estaba ayudando financiar. El pago no era bueno, la aseguranza no era buena para mis hijos. Y tenía una bebé de tres meses y dije, pues, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Norma decidió aplicar al programa de carpintería del concilio regional Mid-America Carpenters en el suburbio de Elk Grove. Un reto grande, especialmente en una industria dominada por hombres. En mi caso, tal vez sea la causa de la generación, sí fui muy aceptada. Nosotras tenemos que crear ideas de cómo sobrevivir en la industria, pero no es imposible. Es simplemente como complementar la industria. No venimos a cambiar la industria, venimos a complementarla. El programa consiste en una combinación de cursos y formación práctica. Norma dice que dedicó su tiempo a aprender cada aspecto de la carpintería para lograr obtener su certificación. Este programa de la carpintería es un programa de aprendizaje por cuatro años. Lo bueno de este lugar es que cada vez que tú vienes a la escuela, vienes por una semana, te pagan. Pero también los tres meses que estás allá afuera eres pagado. Entonces, no hay deuda que pagar después de que te termines con la escuela. Y finalmente, el viernes pasado, Norma logró su meta. Se graduó con su licencia de carpintería junto con más de 300 personas en la región noroeste de los Estados Unidos. Fue extraordinario. Yo pienso, solo el estar allí, hace cuatro años atrás, nunca creí que iba a llegar. Porque hay días, no les voy a mentir, hay días en los que tú piensas que ya no puedes porque llegas muy cansado. Pero es sentir lo que se siente tener éxito en Estados Unidos. Eso fue lo que sentí. Ahora no solamente trabaja en grandes proyectos en el área de Chicago, pero también ya está dando clases, enseñando cómo instalar paneles solares. Por fin encontré un lugar donde hacer una carrera. Me gusta el hecho de leer los planos. Cuando el arquitecto o el ingeniero te dan los planos, ellos te dan números, líneas. Y nosotros como carpinteros traemos eso a la vida. Y cuando ves un edificio ya construido, dices tú, wow, yo ayudé a construir eso. Como que te sorprendes de ti mismo. Sandra Torres, Noticiero Telemundo Chicago. Y qué bueno, qué energía presenta esta mamá que nos dice, yo no estaba completa en ese trabajo en el banco. Yo sabía que eso no me estaba haciendo bien. Y me decidí. Fue duro, pero me decidí. Hizo el cambio y también me encantó mucho lo que ella dice. Obviamente la carpintería ha sido conocida una industria que ha sido dirigida por los hombres. Pero ella dice, aquí no hay competencia. Aquí venimos a complementar, a hacer este trabajo y pues a unirnos y ayudarnos los unos a los otros. Felicitaciones a esa mamá que le está dando el mejor de los ejemplos a sus hijos. Gracias. Gracias.